Seguimos con la alimentación de la mona de Siloé, el ejemplar del museo de la Comuna 20, que se sigue alimentando este lunes 27 de febrero del 23. Las nubes han tapado un poco el sol, tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, esto nos ayuda para que refresque. Y así se alimenta la mona de Siloé, acá en el embalse del río Caño Veraleo. Hoy es lunes 27 de febrero del 23, estamos con la alimentación de la mona que ya va expirando. La mona que está embarazadita, que está próxima a tener la criatura, parece que esta semana sí va a ser la semana que nazca siloeño o siloeña. Otro ejemplar más del Museo Popular de Siloé, y nosotros seguimos mostrándole a ustedes cómo avanza la llenada de las, de la lechita en la ubre de la mona de Siloé. Siloé, te ven yo todo, siloé, te ven yo todo. La alimentación de la mona de Siloé, hoy lunes 27 de febrero del 23. Así se alimenta la mona de Siloé. Siloé. Siloé, te ven yo todo, siloé.